ya esto tiene una aquí ya está viendo si estos huequitos tienen que entrar en esta esta patica tienen que entrar aquí en estos huequitos ok ahí eso ahí encaja entonces sigue esta parte de aquí no no está bien no ya estoy tomando videos después esta parte de aquí si tomas un vídeo mucho mejor toma el vídeo la patica si están supuestas de entrar aquí ok después sigues con esto después sigues con esto ya sabe este puntico rojo tiene que estar con este puntico rojo porque si no va si va hasta por allá no va no va a funcionar este es un guía ok mira tú lo pones en esta parte aquí que tú veas que entonces pones el molino ok hasta asegura de que el molino cae ahora viene esta parte y cuando se va a lavar también se saca igual no lo mismo a veces cuesta un poquito de trabajo porque cuando se atranca como cuando tú estás moliendo algo en la negadora ya siempre tiene y tiene que buscar la manera de lo de cinco pacientes entonces este puntico rojo está supuesto mira de aquí ya este puntico rojo está supuesto de ir aquí y éste también hay ya que dice abierto y aquí dice cerrado todo esto es del puntico rojo ahí está más aquí está ya 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 no lo hubiera podido armar solo aquí aquí entonces vas aquí está abierto quiere cerrar aquí ahí ve aquí es cuando tú vas encajar vas a entrar lo vas a meter el puntico rojo siempre se tiene que encontrarse cuando tú vas a ponerlo cuando lo vas a cerrar cuando vas a comenzar a moler lo que tengas que moler tú ahí queda que dice cerrar como están mami entonces cuando ya se ha hecho a mí me gusta tener estas cosas yo estoy yo lo pongo lo cuando ya yo lo he metido yo estoy un poco cautelosa con el asunto de de la corriente yo no no hay yo pues voy a poner no porque uno no sabe es mejor uno está un poquito como más prevenido quizás yo me pase de la cuenta pero es un poquito más y ya esto esta es esta parte de aquí que esto creo que puedes coger uno de los dos dependiendo como tú te sientas aquí esta parte de aquí donde está la esto con este que tú vas a que tal que tal que tal que tal ¿me como en o e